Hola, estamos aquí en quirófano en Barcelona con Eva Manzanares, la responsable de las fajas que usamos, la responsable de Crisby. Buenos días. Mira, desde Crisby queremos dar las gracias al doctor Jordi Milib y a todo su equipo por dejarnos estar hoy aquí en un directo en el quirófano, donde va a explicar un poco cómo, por qué y cuándo utiliza las prendas y los accesorios de presoterapia después de una cirugía de alta definición. Muy bien. Gracias a vosotros, Eva. La verdad es que es muy interesante explicar bien cómo deben usarse las fajas en un procedimiento de liposucción asistida con ultrasonidos y con power assisted lipo, ya sea con alta definición o no, incluso cuando se combina la liposucción con ultrasonidos con procedimientos como la abdominoplastia. Hay tres accesorios para colocar después de una liposucción asistida con ultrasonidos, pues una liposucción va a ser. El primero es esta espuma blanca que llamamos epifoam. Se coloca en la almohadilla sacra y hayamos marcado la línea paravertebral o no, la línea musculatura paravertebral o los hoyuelos, porque evita el edema que típicamente, los seromas que típicamente, esta es la zona más frecuente. A nivel anterior, depende si hemos hecho marcación o no. Si hemos hecho marcación de alta definición, ponemos sobre las linas supraumbilical, semilunares y oblicus, aquí y aquí. Vamos aquí, aquí y aquí. Esta es una marcación femenina. En caso de un varón, pues ponemos también las líneas transversas del Six-Spark. Así que lo primero es esta espuma blanca, el pifoam. Periodo, un mes. Lo segundo es el refuerzo abdominal. El refuerzo abdominal, pues hay dos tallas, ¿verdad? Hay tres tallas y ya hemos hecho una más, que es una M Plus, para el domen grande, pero con una altura baja, que no sea muy alta. Bueno, ahora vamos a hacer una otra definición en una paciente mujer que no es muy alta. Muy delgadita, es pequeñita y delgadita. Bueno, entonces, esto se coloca aquí y tiene varias funciones. Por un lugar... Dentro lleva un bolsillito y lleva una tabla que se puede sacar y poner. Esta tabla es muy útil para que cuando la paciente está sentada no haga pliegues. Lo que más me gusta del refuerzo abdominal es que permite que toda la zona del tronco, del tronco bajo, no haga pliegues. Tanto a nivel anterior como posterior. Abdomen y flancos también. Exacto, coge los 360 grados. Además, disminuye el edema, disminuye el seroma y permite que la retracción que vamos a tener con el váser pegue de forma más uniforme. Tiempo, dos meses si es liposucción primaria, tres meses si es liposucción secundaria. Y encima de lo que sería el epifoam y el refuerzo abdominal frontal va la prenda. La prenda. La prenda. Es una faja convencional del ICRA. Que dependerá, sí, depende del modelo, depende de la cirugía que hagan o si hacen lipotransferencia o no. Sí. Porque si es con lipotransferencia, donde inyectan la grasa no debe de apretar. Entonces el resto del cuerpo donde quitan grasa aprieta y donde la ponen no debe de apretar. Exacto, la zona del glúteo, la impresión para los casos con lipotransferencia que son la mayoría de altas definiciones que hacemos. Tiene aquí varios grados. Lleva tres tiras de corchetes. Que ya calculamos la talla, es muy importante que le presione recién operada. Y luego tenemos para cuando vaya bajando inflamación para poderla ajustar más fuerte y no le quede grande y dure todo el tiempo necesaria la intervención. Que normalmente son más o menos. En liposucción primaria, dos meses. En liposucción secundaria, tres meses. Igual que refuerzo abdominal. Así que hemos dicho que el epifoam un mes, la espuma blanca un mes y todo lo negro dos meses o si es secundario tres meses. Tanto refuerzo abdominal con tabla, que lleva este velcro para pegar en la parte posterior y que cubra toda la circunferencia. Y luego otra duda que tenemos. O sea, en abdominoplastia el refuerzo lo colocáis recién en el quirófano o lo hacéis posteriormente quitando la tabla? Sí. En abdominoplastia usamos el refuerzo abdominal pero no el primer día. Para que el colgajo no sufra, el primer día solo ponemos la faja y la ponemos flojita. Después, a partir del segundo día o tercer día, ya ponemos el refuerzo abdominal. Al principio, los primeros días sin tabla y después con tabla. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a vosotros.